La dobleciada para Hedrezic, Gorsiski, encarando Gorsiski a Ankersen, Gorsiski que seca el centro, el balón es bueno y el gol, Lewandowski, quien iba a ser si no marca el delantero bolaco. Era la zona que quería Gorsiski para centrar, fíjate los metros que recula Ankersen, hasta que suelta ese balón al medio, la que se anticipa como lo hace tantas veces Lewandowski, es muy bueno en eso, pero también parece que hay una caída de Christensen, se queda ahí como que quiere ir a por el balón pero pega el suelo, atrás, balón para Grisovia, Grisovia que a la izquierda para Gorsiski, le va a doblar Hedrezic, corre al lado izquierdo, Gorsiski mete el centro con el exterior, muy bueno Milic, fuera, se ha hecho daño, Milic en esa jugada, penalti. Sí, qué gran balón de Gorsiski, con el exterior del pie, y ahí está. Sí, con el pie que deja atrás, muy bien visto. Gracias. De nada. Pues puede marcar de nuevo Robert Lewandowski el segundo gol. Schmeichel con sus artimañas para ponerle... Levantos y quiere poner distancia en el marcador con su pierna derecha, va a Lewandowski, la Paradiña y el gol, pide protesta porque ha hecho Paradiña, evidentemente. Segundo Polonia, se paró claramente. Y encima Schmeichel castigado con una tarjeta amarilla. El árbitro muy mal porque son dos errores técnicos los que ha tenido. El caño le tira al caño pero lo recupera abajo y verde nuevo para Dinamarca, el taconazo. No lleva a ningún sitio, despeja clic, quiere llegar Lewandowski, corre Lewandowski por ese balón, se lo va a llevar Lewandowski. Va a acercar con él, Lewandowski que se mete en el área, sigue Lewandowski, le pega, gol. Golazo de Lewandowski. De principio a fin, aquí está, como gana la pelota cuando comete el error el defensa y desde aquí es una carrera. Pero Lewandowski tiene un inconveniente y es que va con la pelota, los demás no. Y sin embargo mantiene la misma diferencia con los defensas que lo persiguen hasta que remata y remata bien buscando el segundo palo. Bueno, ya parecía incluso que se iba a...